Ah, directamente, chicos Claro, claro, vamos a empezar a ver que está dentro de la zona, mucho más sencilla No, no, no ¿Dónde está? Ah, que me habéis dejado solo con el Juggernaut Un abatido Otro abatido Otro abatido 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 otro Abatido otro ¿En esta? Muerto Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una partidaza en cuarzona, amigos Nos hacemos 17 kills Estamos jugando con el combo de la M13 y el SPR Estamos probando un poquito armas diferentes Como ya se ha visto en todos mis directos de Twitch Últimamente estamos probando armas diferentes La M13, yo que sé, la M4, cosas así Que no utilizaba yo normalmente Así que si queréis seguirme en Twitch Pues ya sabéis, Galgo96SP Y lo tenéis ahí, todas las noches, a las 0000 Estoy ahí, un poquito, como San Miguel Y bueno, así por comentar un poco de la partida El final bastante complicado Porque tenemos que jugar mucho con los aéreos Tenemos que jugar en azoteas de edificio En las cuales hay gente abajo Hay gente al lado Bueno, una locura La verdad es que me la saco bastante con el SPR Así que si os gusta el SPR Y os gusta el tema del Sniper Dejarme gusta al vídeo Suscribiros si no lo estáis Que es muy importante eso Que me apoyáis muchísimo Estamos muy cerca de los 20.000 suscriptores Y nada más que añadir Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Suscribiros si no lo estáis otra vez Os lo digo Que voy a ser muy pesado Y nos vemos mañana ¡Chau, chau! Pero yo estoy safe Dame un segundo Puse a otro Arriba Arriba Voy a revir a algo Vale, las han tirado un racimo ¿Es posible que pusen o que se queden ahí? ¿Tienes alguna chapa? Tengo cero Pero eso es a... Tiro uno aquí Les tiro un racimo, tío Están en el avión Les tiro un racimo a la casa yo Tengo a matar ni un solo Dos en el avión Dos en el avión Planqueo izquierda Roto uno Roto uno marcado Hay dos Mínimo dos No, tío Hay mil marcas No veo nada, tío Que las marcas Hay dos más ¿Dónde están? Vale Pero creo que hay otro En el edificio Vale, dame un segundo Me curo Estoy aquí Estoy curando No te vea, no te vea Tenían bastante dinero Hay uno en la casa Hay uno en la casa Repito ¿Quién está? Está ahí está Muerto ¿Qué? No, tío Eso no Vale Pues loteo ahora ese A ver si tenemos para acá ¿Pero cuántos había en el avión? ¿Cuántos había en el avión? Había más gente ahí que en la guerra Tres mínimo Tres mínimo Tres mínimo, tú Había tres Había tres El Bunche lo han matado Yo no veía nada Y he empezado a disparar Y matado uno Yo he matado a uno Y he crackeado a otro ¿De sniper tienes? Ah, no, tengo Voy full, voy full En verdad Me he pillado chapas Yo con el cheto Van con el sniper En la casa, ¿eh? En esa arriba no lo veo Está dentro de burger Sí, sí, burger Dentro de un tiro Ha entrado un racimo A mí en super Aguanta algo Un segundo Lo voy para la casa Con escopeta ¡Hostia! Ah, que tienen Tienen UAV Galgo, está tocadísimo Te sale, te sale, tío Te mata No puedo Tienen UAV ¿Tengo que curar? Qué pena Qué pena, tío Yo voy a llevar placas Y no lo hago Yo voy muy mal, ¿eh? De todo Había sido Sin placas totales Nada, yo estaba Sin cobertura Quería que lo podía matar Antes que era mí Yo estoy arriba Rata de los buenos Dentro de super Digo, de burger Dentro de matona Soy un show Trae tú, Alex Por favor ¡Naaaa! Con silencio a ti, ¿eh? ¿No? Qué hijo de puta Derecha Yo me piro, ¿eh? Si pierdes Habrás terminado Hora de ganarse No se ve todavía ¿Qué hacemos? Yo voy a intentar Pillar alguna Alguna ¿No hay nada? ¿No hay ningún contrato? Sí, pero acá está Porque está La misión del Voy a la caja Está silotear Bidones Totalmente cargado Vale, pues yo me pillo Entonces Armas normales ¿O qué? A mí con que me tires De sniper Me vale No, es que Totalmente cargando Vale, vale, vale Tírame una De esas TR Tú, Wynn, tienes Vale de sniper ¿No? ¿No utilices? Yo 24 que no uso Toma Ya, oye Vigilar los del Bounty Que están como Viniendo, ¿eh? Ven a arpear la caja Otra vez Ah, bueno Solo hay una caja Por eso Me he quedado Mirando esa mierda Y no me he quedado Mirando la mierda Yo voy para atrás Me voy a sumar por aquí Porque me voy a follar ¿Vas de escopeta ¿Tenéis? ¿Alguien? Yo acabo de caer Vale Tienda Aquí Aquí Cogemos el coche Let's go Voy para allá Gran bala De todas maneras Vamos a pillar chapitas ¿No? ¿O qué? Sí Vamos a seguir Ah, hay que revivir Vale, hay que revivir a Bunchy Lo voy se lo olvida, ¿eh? Hay que pensar El win big V Cuídate otra Ah, no, no da Tírate unas chapas ¿Puedo ir a caja o no? O... No da, va para Una, una, una Solo ha sido bueno ¿Y chicos? Hay 100 pavos Por aquí la caja Sí, la caja está limpia Ah, este no lo he tirado ya antes Coche ¿Dónde? ¿Cierto? Vamos a pusharle, vamos a pusharle ¿No? O sea, hay que hacer algo Que si no Tirar, tirar, tirar Vale Dora solo uno, ¿eh? ¡Roto! ¿Dónde está? ¡Ay, ay! Creía que me explotaba el co... ¿Ha habido un disparo de un sniper? Yo he pedido a mí, a mí, a mí ¿De dónde? Ah, vale El helicóptero, el helicóptero Eh, tenemos para chapas ahora, ¿eh? Un segundo Que voy a coger esto Que hay aquí balas y de todo Voy a pegar unos, tía Con el que he separado Yo iría por chapas Y yo qué sé Y yo necesito una chapa Hay que pegar algún banque o algo No hay Aquí Únicamente está en parla Pues vamos para allí No tengo Trapa Ya, chico Bueno, el día que el trope Lo pudiese recoger, tío No, no saluda a nadie Ve a su canal Y salúdale tú Pero Puedo estar saludando Aquí a gente ¿Cómo recoger? Ah, vale Se lo he No sé Madre mía Me ha puesto el coche aquí El muro, el muro ¿Balas de escopeta tenéis? Cero ¿Aquí se sube? ¿Tienes balas de escopeta, cargo? No No, ha batido Tienen que venir, eh En menos de un minuto ¿Tienes alguna bala de sniper? Bueno, no Les han tirado un brazimo a estos Tirame una chapa Tirame una chapa Que no tengo ni una Tirámela por el solo Tiro una Bueno, están pegando brutal, eh Les vienen por morado, eh A esos Hay dos parties Placas, uno Una, tío, de piscina Ya le falló el tiro, tío Me cago en la hostia ¿A ti le llega algo? Yo no puedo Yo no Tíratelo, eh Tíratelo Sí, me estoy tirando Es la zona Lo que me preocupa Palmo, palmo, palmo No llego Ah, qué putada Vale, pues Ah, me rindo Es tú el getosía, ¿no? Sí, era ahí, era ahí Tirame una chapa, chavales Cuando podáis Y si tienes balas de sniper Eh, shit Tiro, ¿ya aquí dos chapas? Ah, lo he hecho mal Me tendría que haber tirado, tío Pensaba que ahí no me mataba el aéreo El gas está en camino Marcando nueva zona segura Sí, dentro siempre te mata, ¿eh? Normalmente Ah, sí, sí Nada La próxima, la próxima Vampiro ya está Pensaba que ahí estaba bien En el centro Hay una moto en la tienda Comprad VW Que tenéis dinero VW y receito Y a ver No puedo quearme Qué putada Vamos a hacer una bandera, sí De tranquis Tira aquí el dinero Si viste algún arma Voy para la bandera, ¿no? ¿O qué? Bueno Bueno, espera Aquí otra arma Tira encima de train Para lotear algo un poco Tira otro arma también Muy subido también En encima de train, ¿eh? Guau, estoy mirando fuerte Muy fuerte Eh, tírame dinero, Bunchy Tírame dinero Voy a pillar chapas, tío Estoy grabando chapas en la tienda Hay que cerrar al Juggernaut, ¿eh? Le voy a quitar el camión ¿Puedo hacer la bandera o no? Sí, voy a hacer la concheta Vale, cuando podáis venirse para acá ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ya, pero aquí hay más gente Es que no escucho nada con el camión ¿Cómo? Estoy con un camión Tú, qué guay ¿Qué suena esto? Deja tirar unas chapillas, ¿no, güey? Vale, tengo gente aquí arriba Aquí Voy a atropellar yo Las armas que llevo No te va mucho más Autos locos Eso no te sube por ahí, güey Os baiteo Os baiteo algo ¿Me calientan? Estamos llegando ¿De dónde te calientan? No sé, de la derecha Hospital Ah, vale Ahí había un muerto Y este estaba pegando Estaba pegando a gente este tío ¿A ti del hospital arriba? ¿Tenéis aéreo o no? No Va a tener que subir el tío por la escalera, eh Tiene que haber gente por aquí, eh Va, va por la otra No, no es tonto Siempre a mí, coño ¿Un coche por detrás? Esos son Ese es el quad que he dejado yo, sí Esos son Me cago en su padre, tú El de atrás Chavales, ¿podemos disparar? Sí, estamos disparando Vamos, yo por lo menos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buenas ¿Me pegan de atrás? Eso es el hospital Un coronado Un coronado No, pero el coronado no puede hacer nada Acá todos vamos a salvarlas para ellos En la tienda de la montaña En la tienda de la montaña ya Oye, Concheto ¿Tú un aéreo? A ver, ¿cómo me ponen los dos hospitales? Estamos de resear Hijo de puta El de hospital, tío El de hospital, cuidado Cómo mete, ¿eh? ¿Tu mano ha quedado hecho esto? Ah, ¿está no ha quedado ese? Eh, la corona vino por nosotros No, no, no No ha quedado de hospital No, no, no No ha quedado ese No ha quedado el de la corona, ¿eh? Hay que quitarse El que tenga aéreo ahí, es morado No tengo aéreo Alguien ha dicho que tenía aéreo Se ha ido la corona, chavales ¿Dos? Hay que quitarse a ese, tío Vale, de puta madre Ese era el bueno Te pillo unas chapas, tío Que no tengo, ¿eh? ¿Te da mi dinero? ¿Algo? 200 pavos ¿Esto es tu dinero? Voy, un momento Me ha abierto mucho yo Ahora te lo llevo yo el mío Si quieres Cae un gulag Cae un gulag en downtown Me pido traer yo, tú No me voy a parar más A ver, ¿qué es donde he comprado el caja de hecho? Hay otro gulag, hay otro gulag Nada, me he pegado Pero es fuertísimo el de hospital, ¿eh? Tengo que ir a por chapas, chicos Dejarme 100 en la tienda Los de hospital dan fuerte, ¿eh? Y nos van a cerrar No, si cerramos el de bastante, chicos No estoy bajando el cabal ¿Habéis dejado dinero en la tienda? No No Tampoco sobraba mucho, ¿eh? 200 juntos Ha batido uno en la casa Pero ha matado Yo no puedo hacer nada Tengo una de M4 que... Voy sin chapas ¿Hagalgo tienes alguna? Sí, te tiro dos aquí Corre Ah, es que hay tiner aquí, coño Nada, nada ¿Han cruzado ya? No, 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 no 100% no Yo me tengo que quedar con los de hospital, ¿eh? Va, vea por el quad Punchi ¿En verde? ¿En verde? ¿En rojo, vale, güey? En verde, en verde, en verde Vale, hacemos... Punchi, te van a noquear Que me van a noquear que... Los de hospital ¿Qué estoy diciendo? Ah, pues está tumbado en verde, está tumbado en verde Monta, monta aquí Está tumbado en verde Pushearle aquí No, no, no Voy a pusear eso De lado No, no No estoy en medio para que cierre No sé que no se cierres El hospital salta, el hospital salta Me subo Buena, cheto Esto es yo, ¿eh? Si te tiran, ¿eh? Aéreo Abajo nuestra ya Abajo nuestra ya Voy a bloquearles Abajo nuestro, Punchi Al lado tuyo Vale, tenéis que cubrirme ya ahora, ¿eh? Que yo voy a cerrarles a estos ¿Uno en verde? Uy, que han cruzado bien Lo mato Este muerto Te cubro, te cubro yo Muertos, muertos Bueno Otro me han roto Ahí hay otro marcado Gente bajo vosotros teníais, ¿no? Yo he matado a uno debajo, ¿eh? Yo no tengo balas, ¿eh? Aquí hay mucha gente Tienen que venir, ¿eh? Acaban de resear en esta tienda Sí, researon en Noria Tres Hombre, si pillamos algún high Sería lo suyo, ¿eh? Uff Estaban comiendo gas por izquierda, chaval ¡Eh! ¿Aquí arriba? Sí, ahí está ¿En morao? Están abajo, están abajo, ¿eh? Pues había una arriba, ¿eh? Con fantasma Cien por cien ¿Por qué no pillamos lo que está dentro de zona? Mejor Naranja, naranja Vamos a ir naranja directamente, chicos Claro, claro Vamos a ir a buscar lo que está dentro de zona Mucho más sencillo ¡No! Curzando naranja, curzando naranja Dos, dos, dos Dos y me tiró una ley Cito naranja Tengo escopeta No sé qué juego ¿Ha batido otro en el edificio de morao? A este edificio no vamos, ¿eh? Bunchi, vamos a naranja Ah, estaba marcado este naranja ¡Hostia! No, no, no Sí, sí, sí Que no, que no, que no Estaba este al principio marcado naranja, ¿eh? Dos aquí Tirar las escaleras Joder, están aquí muy cerca los dos Ahí no me los esperaba ¿Ha batido el otro? ¿Hay más? Dame el dinero, Bunchi No sé si voy a revivirme, ¿eh? Si no, tranquis Sí, te puedo revivir en la noria Hostia, no me los esperaba tan abajo, tío Yo tampoco ¿Qué ha ocurrido? Nada que sí Están cambiando las escaleras Tenemos gente en el edificio morao todavía, ¿eh? Vale Voy a intentar cubrirte lo que pueda ¿Estás escuchando algo? Yo no Tengo una arriba, tengo una arriba aquí yo conmigo, ¿eh? Ah, no, Bunchi Sí, la Bunchi de para acá Sí, soy yo el que está escuchando el para caídas No por aquí abajo Madre mía, tengo gente por aquí arriba también, ¿eh? Bunchi tiene a uno Marca, Bunchi, cuando puedas Aguanta, silencio un segundo No pasa nada Nos quedamos en la escalera Nos quedamos en la escalera No pasa nada Voy contigo, Bunchi Voy a la caja yo Nada, se va para atrás el tío Le voy a comer, ¿eh? Le voy a comer la posición Voy contigo Vale Vamos, vamos Lo luchamos, ¿no? No sé qué decirte Igual llevas copeta de fuego No sé Dale, dale, Wyn Vale Buena Vamos, gente ¿Están en el pasillo? Sí, están abajo Es que se ha ido justo a rematar a Wyn como un loco, ¿eh? Si yo voy a tener balas me lo hago Son dos más con escopeta de fuego, ¿eh? Habatido uno, habatido uno Lo remato ¿Me curo? Se ha tirado, se ha tirado, yo creo Se ha tirado para abajo, se ha tirado para abajo Sí, 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 sí ¡Hostia! No se ha tirado Sí, sí, se acaba de tirar Se había quedado en la marquesina Tú, el hijo de la grandísima Nos quedan cuatro en dos partes, ¿eh, gente? Tenemos gente abajo Tenemos gente abajo Siete metros Dos metros Abajo no está Y ahí falta otro team ¿No hay ninguna escopeta por aquí? Sí, 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 sí Cien por cien, cien por cien Es una escopeta eso, ¿eh? Lo de la izquierda del todo es una escopeta que algo ¿Esto? Esto, esto, esto Sí, sí, sí Sí, sí, va bien, va bien Píatela, píatela De puta madre Se carga, sí, sí Lo voy a quedar aquí arriba La escopeta ¿La escopeta es tú? Me voy a quedar aquí la escopeta Aguanta 13 metros Debajo nuestra Vale, aguanto ahí arriba No arriba ya nada Yo me espero ya de todo aquí 12 metros Lo tenéis abajo Lo tenéis abajo Pero son dos teams Tienes que intentar matar al otro team, ¿eh? ¿Qué te parece si vuelo y me pongo detrás de esa mierda? Me parece correcto No, pero solo... Ah, vale Ya está viendo algo, tú Tienes más cara, ¿eh, Galgo? Sí, 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 sí Lo sé Este tío Y también te suena aéreo, ¿eh? Por si... Totalmente aéreo Si quieres te lo tiro yo Para que tú no te demoras Sí, zoneale, zoneale, haga algo Zoneale, haga algo Aquí está Yo creo que está abajo del todo, ¿eh? Por este lado Tranqui, tranqui, tranqui Te lo he visto Debajo tuya ya Te zonea cheto, te zonea cheto Han salido por tu otro lado Han salido por tu otro lado Han salido por tu otro lado Están... Estoy atusivo, estoy atusivo No, estoy atusivo No, no puedo creer Los han matado, los han matado Te quedan tres, Galgo, esos tres Tienes aéreo, ¿eh? Tíratelo ahí para caída Aéreo Aéreo No, a mí no me curres, ¿eh? Tiro piña directamente O no, me curro, me curro Cuérate, cuérate, cuérate Cuérete, coño Quien queda, tío ¿Pero es de esa parte? Sí, 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 sí De esa parte, de esa parte Debajo de vosotros, debajo de vosotros ¿Cómo? He escuchado pasos, tío Sí, sí, lo escucho debajo yo también Como win Debajo, debajo Está en el túnel, creo, ¿eh? ¿Qué hace ahí, tío? ¿Ha muerto ya? Sí, está muerto No, no, que puedes ir por otro lado, ¿eh? No, no Vale de mía, tú Buena, gente La Aéreo se la clave ahí al final, ¿eh? Sí, no No lo iba a tirar yo, ¿eh? Si no lo dices O sea, yo al Cheto Creía que lo iban a batir Que le han abatido uno Es de por ahí, ¿sabes? El que quedaba por ahí suelto Sí, yo pensaba que Cheto Le había abatido la otra parte Cuando me ha hecho estoy aturdido No sé